Con este bonito tema musical, vaya mi cordial saludo para el señor Alejandro Pérez. Ya me voy a otras tierras lejanas. A un país donde nadie me espera, donde nadie sepa que yo muera, donde nadie por mí llorará. Ay, qué lejos me lleva el destino. Como hojas que el viento ha rematado. Ay, de mí tú lo sabes, ingrata, lo que sufre este fiel corazón. Estos ojos llorar no sabía. Pues llorar parecía locura. Hoy que lloran su triste amargura de una sola y ardiente pasión. Más por Dios de rodillas te ruego que a lo menos se acuerden de mí.